Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Guerras de Alianza. Y wow, la guerrita que nos fue a tocar. Bueno, ya nos tocaba que nos tocara una guerra complicada, la verdad. Bueno, siempre nos tocan guerras más o menos entre complicadas y entre medio fáciles, pero en esta ocasión, pues, nos tocó contra nada más y nada menos que contra el número 10 del ranking, me parece ser. Es United, esta alianza es muy poderosa, ya nos hemos enfrentado ellos en otras ocasiones. Y bueno, pues, creo que hasta ahorita llevamos una racha de victorias contra ellos, a ver si no, en esta ocasión no la lían, porque con estas nuevas restricciones, pues, no todos estamos muy bien con estas guerras, que ahora tocaron, pues, marinos, marinos y épicos. Y wow, yo, en lo personal, estoy medio mal aquí, porque tengo a Varuna el 115 con runas medio malas, y a Tetis, bueno, Tetis es bastante buena. Pero bueno, no se las hago más de emoción y vamos a los combates. Que por cierto, ya hice mis dos primeros combates por una simple y sencilla razón que ahorita van a ver. Madre mía, ya voy atrasado en los combates, porque no sé a quién se le ocurrió hacer la guerra tan temprano por la madrugada. Voy a atacar al número 26, que pinta más o menos fácil. Esta guerra es muy complicada contra United, una de las alianzas más poderosas del ranking, y no me gusta ver así el fondo del combate. Voy a recargar para que se vea el fondo bien, normalito como siempre. Y bueno, pues, yo creo que voy a tener que adelantar un ataque, porque si no, no sé cómo le voy a hacer. Simplemente aquí comienzo con devoradores de energía, para, pues, quitarle la energía a todos y que no me hagan mucho daño. A ver qué tal nos va. Aquí con Varuna voy a intentar congelarlos a todos, porque, pues, es lo único bueno que tiene Varuna. Y no le afecta a Tetris, porque es una máquina. Bueno, por su endurecido, por su duro de general. De general. Bueno, bueno, bueno. Tropas acuáticas de élite, me la quiere liar. Pero con un guardián de elfos, pues ya. Poseo a Varuna y poseemos a Dragonian Beast. Que, de hecho, Dragonian Beast es de los mejores épicos que hay. Bueno, de los que más me gustan, porque su noqueo grupal suele servir bastante. Aunque, pues, yo creo que en esta guerra podía haber venido mucho mejor Ledovitch que sin Muna en la congelación. Pero bueno, ya me ven a mí que traigo aquí a la Anaconda. Así que, ancla robusta en Tetris. La noqueamos muy bien, muy bien. Y ahora, ¿qué más hacemos? Ataca abismal. En Dragonian Beast. Porque sí. Para matarlo. A ver qué hace Varuna. Por favor, haz algo bueno. No sé. Mata a Tetris ya. Mátala. Cascada inundante se vuelve a congelar porque ya le gustó. Bastante bien. Y, pues, aquí. Tropas acuáticas de élite. Y esto ya está ganado. Simplemente aquí les vamos a dar un tsunami brutal. Y ya. ¿Verdad que sí? Confirmamos. Confirmamos. Pues no. Todavía quedan con vida Varuna. Y... Y bueno, bueno. Con el Anaconda es más que suficiente para derrotar. Una víbora celestial. Y a su casa. Victoria. Y bueno, pues, estoy todavía medio dormido. A ver qué pasa. Y, pues, de hecho voy a buscar otro combate. Porque tengo que adelantarlo sí o sí. Voy a poner aquí que está libre este. Y, pues, ahorita vengo. Libre. Y listo. Y bueno, creo que puedo atacar al número 10. De hecho, lo voy a atacar, pero... Pinta bastante complicado. A ver si no nos pasa algo malo por aquí. Porque tiene bastante velocidad. Estos monstruos. Varuna con 3 de velocidad también. Y, pues, tengo aquí que pagar 15 gemas. Que me pesan bastante. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer? Y va a comenzar la guerra con... Un devoradores de energía. Para dejarlo sin energía. Y que no me puedan hacer nada. Y bueno. Bueno, bueno, bueno. Espero que esto esté ganado. Recarga Tetis por allá. Y por aquí. Un cascada inundante. Congelamos a... Solamente congelamos a Varuna. Bueno, al otro no lo podía congelar. Porque es inmune a la congelación. Pero Tetis aquí me va a hacer mucho daño. Bueno, tropas acuáticas de élite. Ni tan mal. A ver aquí qué podemos hacer. Simplemente que no nos haga nada malo ese... Uf. Uf, uf. ¿Qué se siente ese perrito de hielo? Me acaba de noquear al buen Anaconda. Y aquí me acaba de poner una situación bastante mala. Porque con el Anaconda era con quien tenía que poseer a ambos. O, bueno, a todos aquí. Ahora no sé qué voy a hacer. Ancla robusta y falla también. Y falla. Ya empezamos. Ya esto no pinta nada bien. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Ven medio normal esto? ¿Ustedes creen que esto sea justo? Me acabo de aplicar un especial. El maldito Varuna. Y pues... Ya. Esto está perdido. Deboradores de energía. Pierdo a la Anaconda. Y ya. Es que no me lo puedo creer. Les digo. Cuando uno se levanta de mala suerte. Pues ya. Ya ni cómo hacerle para ganar. Ese Ledo Bates me la lió de una manera que no se lo puede ni creer. No se lo cree ni él. Simplemente. No pude haber aplicado eso solamente a Varuna. No. Le tenía que dar al buen Anaconda. ¿Verdad? Porque así me mataba a todo mi equipo. El Anaconda era lo más importante que tenía aquí en este equipo. Como pudieron ver. Y sin él. Pues ya. Ya perdí. O sea. Me lo noqueó. Y no pude hacer nada. Ahora sí que. La mejor inteligencia artificial que haya visto aquí. Hizo justamente lo que tenía que hacer para ganarme. Y lo consiguió. Más aparte que le sirvió bastante ahí. Ese especial de Varuna. Pero. Bueno. Yo creo que aquí. Los méritos son completamente para Ledo Bates. Que hizo todo el trabajo aquí. Y bueno pues. A ver si puedo matar por lo menos a uno. Pues ni eso. Me van a matar. Cruelmente a todos. Y listo. Ya. Estoy muerto. Pobrecita Tetis. La humillaron. Y hasta ahí. La noquean. La congelan. Le hacen de todo. Le echan de a tres. Le pegan por todos lados. Y ya. Ahí quedó Tetis. Derrota. Bueno, 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 bueno. Para los que querían verme perder. En una guerra de equipos. Hace mucho que no perdía ninguno de mis combates. Y bueno. Aquí lo tienen. Voy a poner que está libre. Porque ya está libre. Pero bueno. Esto no me hace nada de gracia. Porque gasté 15 gemas. A lo tonto. Pero. Nos vemos en el siguiente combate. Dentro de cinco horas. A ver si nos va un poquito mejor. Y bueno. Ya estamos de regreso. Ya estoy un poquito más despierto. Y bueno. Voy a atacar al número 29. Y todavía no me la creo. Como perdí contra ese equipo. La verdad. Le hicieron un bucaque tremendo. A mi Tetis. Los tres atacándola. Sin piedad. Pero bueno. En esta ocasión. Pues voy a atacar a este. Que no se ve tan complicado. Y pues. Para asegurar. Simplemente. Devoradores de energía. Como siempre. Aunque pues. Estoy viendo que mi estrategia aquí. Como que falla un poquito. Por las velocidades. Que tienen mis monstruos. Pero bueno. Ni tan mal. Solamente con que. La casca inundante. Se congele bien aquí a todos. Así me gusta. Es más que suficiente. Para ganar el combate. Y bueno. Tetis Pet. Es una muy buena opción. Para estas guerras. Pero bueno. Yo no la tengo. Porque. No he querido comprarla. Estoy esperando. A ver si sale algo mejor. En la tienda de equipos. Y aquí con un guardián de delfos. Poseemos a todos. Y listo. O no. Protector del oráculo. Unas pesadillas. Pues no. Simplemente. Una víbora celestial. No se que hacer aquí. Pues si. Guardián de delfos. Creo que es lo mejor. Aunque podía fallar. Porque tenemos dos monstruos. Con duro. Pero. Bueno. Falló en Tetis Pet. Pero. Esa no me importa mucho. Porque se va a morir de este ataque. Así de fácil. Así de sencillo. Y solamente nos queda Tetis. Ataca Bismar. No la congelamos. Porque ahora parece que mis efectos. No quieren acertar. Muy bien. Pero bueno. Está poseída. Y nos da. Un poquito de energía. Más aparte. Que nos aumenta el daño. Y listo. Ya. Esto está ganado. Así más o menos. Me sentí hace rato. Cuando estaban atacando a mi Tetis. Entre tres. Pero. Bueno. Es más bonito. A aplicárselo a ellos. ¿No? Así que. Irá. Y hasta un barco fantasma. Hace mucho que no me salía. El especial de Varuna. Bueno. También. Hace muchísimo tiempo. Que no ocupaba Varuna. Pero. Ahí está. Barco fantasma. Que bonito. Es cuando te salen a ti las cosas. ¿No? Y tres fichitas aquí. Para la casa. Nos llevamos una victoria. Bastante sobrada. Y bueno. Pues. Nos vemos. En dentro de cinco horas. Para el siguiente combate. Voy a poner aquí. Que está libre. Y listo. Y bueno. Ya estamos de vuelta. Último combate. Voy a atacar al número 23. Que está muy complicado. Pero bueno. Ya no hay oponentes fáciles. A cuales atacar. Espero poderle ganar. Y bueno. También en el combate anterior. Se me olvidó decirles que. Se me olvidó grabar. Uno de los combates. Bueno. No es que se me haya olvidado. Simplemente no pude grabarlo. No podía. Y bueno. Aquí comienza el oponente. Con devoradores de energía. Y esto pinta bastante mal. A ver. Que pasa. Estoy viendo. Una segunda derrota. También. El ataque que no grabé. Lo gané. Porque soy un crack. Pero. Esto espero también ganarlo. Pero está pintando. Que no. No lo voy a ganar. Maldita Tetis. Maldita. Como se le ocurre. Hacerme un especial. Lluvia de balas. Mi anaconda está muerto. Pues no. Falla. Falla. Falló. El perrito de hielo. Que no me acuerdo. Como se llama. Ledovitch. También falló. Cabenfish. Y aquí. Que vamos a hacer. Uff. Que podemos hacer por aquí. Tropas acuáticas de élite. Así. Aseguro que mi anaconda. No falle su posesión. Y creo que. Podemos ganar. Gracias. A que mi anaconda. Sobrevivió. Al ataque de Ledovitch. Y al ataque de Cabenfish. Que ambos fallaron en él. Así que. Listo. Así me gusta. La suerte. Por fin. Me sonrió un poquito. Aunque es especial. Me dio bastante miedo. Aquí simplemente. Un tsunami. Un tsunami brutal. O. Hmm. Aquí no sabría muy bien. Qué hacer. Yo creo que. Puede venir bien. Sí. Tsunami brutal. Para quitarles un poco de energía. Por si se les acaba la posesión. Y. Y todavía siguen con vida. Otro especial. Me lo estás diciendo en serio. Otro especial. Le sales a Tetis. Pero bueno. Pero bueno. Esto qué es. Los están regalando. Qué pasa. Pero. No está tan mal. Porque está poseída. Y se acaba de quitar. A su propio Cabenfish. Pero yo quería que Cabenfish. Atacara. Qué lástima. Pero. Qué más podemos hacer por aquí. Ataca abismal. La congelamos. Está. Poseída. Congelada. Sin energía. Y ya no tiene posibilidades. De ganar. Ese se congela. Porque es un crack. Sabe que es inmune a la congelación. Y bueno. Dice. Yo me congelo. Así que bueno. 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 Qué les pareció esta guerra. Estuvo bastante complicada. El marcador hasta ahorita. Nos beneficia bastante. Pero todo puede pasar. En. En una guerra así de complicada. Pues cualquier cosa puede pasar. Aunque yo. Personalmente. Creo que ya la tenemos ganada. De nuevo. Le ganamos a United. Que bueno. Es una alianza muy complicada. Del ranking. Como les estuve diciendo. Es el número 10. 11 o 12. Por ahí va. No. Pero. Pero si es de los más complicados. Del ranking. Pero con estas nuevas restricciones. Pues. Estamos un poco más parejos. Bueno. De hecho. Ya les hemos ganado. Con las otras restricciones. También. Así que bueno. Voy a poner que aquí. Que ya está libre. Libre. Y bueno. Espero que les hayan gustado mucho. Estos combates. Y nos vemos más al rato. Con los resultados de la guerra. Chau. Y bueno. Ya estamos de vuelta aquí. Con los resultados de la guerra. Que bueno. La verdad. Se nos complicó bastante. Fue una guerra. Un poquito. Más difícil del usual. Pero. Bueno. Supimos resolverlo. Y. Pues. Ganamos. Con una diferencia. Más o menos. Amplia. Aunque no es de nuestras mejores guerras. Por decirlo así. Pero. Qué bonito. Se ve todo esto. En verde. Como pueden ver. Una racha de victorias. Bastante buena. Me parece ser. Miren nada más. Y. Nos ha tocado. Contra alianzas poderosas. Eh. No crean que. Contra las alianzas. Pequeñitas. Aquí tenemos. Atenasius Kingdom. Opsi Warriors. Que bueno. Eso simplemente. Dijeron. Nosotros no queremos. Enfrentarnos con los cracks. Y se fueron. Por patas. Porque. Bueno. Bueno. Yo también. Si me tocaba enfrentarme contra los cracks. Pues. También hubiera hecho lo mismo. Bueno no. Pero. Pero bueno. Así que. 356 contra 312. Una guerra pues. Bastante interesante. Ese segundo combate. Me arruinó completamente mi racha. Pero bueno. Que se le va a hacer. Vamos a ver los detalles. 125 ataques vencedores. Por nuestra parte. Contra 111 de ellos. 147 ataques usados. Por nuestra parte. Contra 149 de ellos. Pero bueno. Ni así lograron ganarnos. Con esos dos ataques de ventaja. Que tuvieron. Pero pues. Estuvo bastante reñida. Vamos a ver los detalles. Y bueno. Aquí se puede ver la diferencia. Que estuvo más clara. Con. 38 ataques perdidos. De su parte. Contra 22 de nosotros. Y bueno. Pues. Ahí se marcó la diferencia. Totalmente. 110 ataques. De nuestra parte. De 3 monedas. Y pues. Una victoria bastante. No sé. Sólida. Por decirlo así. Y bueno. 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 ¿Qué tal me fue en esta guerra? Vamos a ver. Vamos a ver. Simplemente. Perdí un ataque. Por tonto. Porque estaba dormido. Básicamente. Y yo no sé. A quién fue el inteligente. Bueno. Ya lo dije. ¿No? En su momento. Que se le ocurrió hacer una guerra. Tan temprano. En la madrugada. Y ahorita estamos haciendo las guerras así. La siguiente también. La. La empezamos. La estamos empezando. En la madrugada. Y bueno. 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 Espero que no me vuelva a pasar. Y pues. Por aquí podemos ver. Que tuve tres defensas victoriosas. Contra ocho. Bueno. De ocho. Aunque mi defensa no era de las mejores. Pero aún así defendí. No sé ni cómo. Y bueno. Vamos a ver. De hecho. A ver. ¿Qué tal me fue? Por aquí vemos mis ataques. A ver. Mis ataques. Pues. Simplemente. Ese ataque que perdí. Que wow. La máquina. Se la rifó completamente. La mejor inteligencia artificial del mundo. Como voy a llamar este video. Porque. Me sorprendió. Hizo justo lo que tenía que hacer para ganarme. Y lo consiguió. Así que bueno. Ver mis ataques. Que defendí. Por aquí deben de estar. Tengo la garganta ahorita un poco mal. Y. Creo que se nota. Así que bueno. Es lo que hay. Y por aquí está. Una de mis defensas. Que bueno. Bueno. Me intentó atacar con Dragonian Beast. Y Baruna al 110. Y ni así pudo. Dijo. Simplemente. Me voy. O a lo mejor se le salió el juego. Que puede ser también. A ver. Por aquí otra. Aquí simplemente me ganó. Sin problemas. Porque. Esta Silvia Hartel. Tiene a. Tetis. Tetis Petal 130. Que yo también podría comprarme. Tetis Petal. Para subirla al 130. Pero. Quiero esperar a ver. Que sale en la tienda de equipos. Quiero ver. Que tal sale. El general no. El guardaespaldas. Del general Ingvar. Y a ver. Que tal está. Y si no. Pues ya. Compraré lo que haya. Me gastaré. Mis últimas fichas. Que me quedan. Por aquí. Daniel también me ganó. Fácilmente. No sé ni cómo. Tiene el mismo equipo. Que yo. Por decirlo así. Solamente que tiene a. Al Ledo Becha. En vez de al Anaconda. Pero bueno. Cuestión de gustos. A ver. Otra victoria mía. ¿Dónde está otra victoria mía? Aquí está. Contra Christian. Coles. Pues sí. Se la jugó bastante. Con. Con ese equipo. Pero bueno. Es lo que tenía. Lo mejor que tenía seguramente. Y pues. Básicamente. Estuvimos medio parejos. En cuanto a defensas. Nada más que de nuestro lado. Teníamos más gente con. Dos legendarios al 130. Que. Que del otro lado. Aquí pues. Como saben. Yo solamente tenía. Varuna al 115. Y pues. Fue lo que puse. Así que bueno. Creo que no queda. Nada más que comentar. Por esta guerra. Espero que les haya gustado. La verdad. No estuvo nada fácil. Como podrán ver. De hecho. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Aquí en el ranking. Que pues. Ellos son. El número. Diez. Bueno. Estaban en el número diez. Ahorita. Están un poquito abajo. Número catorce. Tienen veintinueve miembros. Es por eso. Por la falta de un miembro. Baja un poquito. La clasificación. Pero. United. Siempre ha estado. Entre los mejores equipos. ¿No? Y ni así pudieron. Nosotros. Estamos en cuál. En el treinta y tantos. Por ahí va. Treinta y uno. Y aún así. Los destrozamos. Y bueno. Ahora sí. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.